¡Ay! ¿Dónde habrá? ¡Asis! ¡Vamos a entrar! ¡Pase adelante a comer en pareja! ¡Quique! ¡Va grabando! ¿Sí? ¡Pero qué feo! ¡Escarda! ¡Vamos a venir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a venir! ¡Vamos a comer! ¡Como está! ¡Vamos a comer! Una pizza y otra con un pepinote. Mirala que están quietos de espaldas. Para bueno le manden... Para bueno le manden el link del video a la Angela. Yo voy al baño. Vamos al baño y yo los acompaño. Vamos a ir al baño de hombres ahorita. Vamos a ir al baño. Vamos a ir al baño. Que le vaya bien. Si, aquí lo puedo esperar. Ahí está. Miren este hueso. ¿Ves? No, pero no me está trabajando ahorita. Gracias a ti. Mira, este anda wifi gratis en la camisa. Mira vos. Ya sabías, tenemos wifi gratis. Te ayudamos. Excelente. ¿En qué nos van a ayudar? Te ayudamos, dice. No, pues si. Si no puede ingresar la clave. Nosotros les ayudamos. Va. Excelente. Ahí está entonces. Nos vemos. Hay que le va bien. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, aquí estamos en Metro, Centro Sonsonate. Aquí el Ford Marker, donde vamos a comernos lo que son las, este, los pepinos, tomate y todo lo que andamos. Este, porque muy pronto van a ver ustedes eso. Porque ahorita está muy vacío por el momento. La hora, la hora es hora temprana. Está temprano todavía. Entonces, por eso. Así merito, así merito está la cosa. Ya aterrizaron estos bichos. Ahí están, ve. Ya descansados. Hay vos, fíjate que ojos claros que se miran así. Así, ilumina la pantalla. Mira, a ver. Vamos a decirles algo. Aquí todo el mundo viene de la isla para venir a Plomaca y pedir comida. Sí, conmigo. Está la China Wob. El Campero. Está Pizza Hub. Está Ramel Falcao. Ah no, me como es. Es McDonald's. Y así, está mi papá John. Ajá, está tu papá. Yo soy tu papá. Ajá, yo le llamo. Ajá. Está Burber King. Ajá. Está de todo. Taco Inn. La Campaña. Ajá. Campana. Campana. Eso es algo. Eso es lo que estaba diciendo yo. Que ahorita está bien vacío. Ajá. ¿Ves? Vacío, vacío. Mira acá. Esa tortilla donde podría conseguir. Dicen que en el pollo vende, dicen. No hombre, aquí vamos a conseguir. Será? Barata son. Eso sí. Como a $ cada tortilla. A $ cada tortilla. Nada. Pero bien. Peor es nada. Puede ser. 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 A $ de cuatro. Cinco. Seis. Cabal siete. Ahí está una mesa para nosotros. De ocho. De ocho, vaya. Sabemos como invitaba todavía. Cabal. Mira, ahí viene el abogado. No, ahorita no. Y ahí está la sala para cuando los niños traen aquí, o sea, que estén molestando. Mira, cuando nosotros estemos moviendo, como los niños, vamos a la zona de juego. Anda, anda, anda. Ya no, dices. Y la pira, ¿qué opina? Está aquí con todo. Está bueno, está bueno. Pues sí. Ah, mientras nosotros estamos comiendo, los niños los vamos a mandar para allá y vas a decir para... Ahí está la sala de juego, para los niños. ¿Verdad, baby? ¿Qué? Ya, ya. Sabes por qué, yo antes, cuando comí a China. Porque hay mucha gente con la gente de China. ¿Por qué? Porque no sabe a China. Ah. Yo solo les digo, chau, mamá, mi guantón. Y ya, pues. Y ya, pues. ¿Por qué nunca voy a ir a comprar comida aquí de aquí? Porque la verdad, la verdad, no tenía piso con esos besos. No. Es una de las cosas. Mira, eso, pues, señor, mira, Subway. ¿Qué son baratos, pues, vos? Sí. Mira, una, puede cada uno. Oh, jajaja. Mira, pues, pedí a mi hermano. A la vez que le queráis un Subway, ¿verdad? Un Subway. Un Subway, padre. No le dispara que quiero un Subway. No, que quiero un Subway. Un Subway. Despiértenmelo, por favor. David, despertamelo, por favor. Bueno, entonces, vamos a salir otro ratito. Y aquí ya les venimos a mostrar, babo. Vamos a venir a viajar. Acabá. Y tenemos que venir, no, este, ocupado. ¿Cuáles carretones? Eso. Ocupado les vamos a poner, pues, eso. No, reservado, eh. Sí, ve, una mesa aquí, ve. Sí, la mesa amarilla. Ajá, reservado. ¿Vas a creer que este tuntún? Desde hace rato anda con ganas de querer me agarra la mano. Yo no sé por qué. Mira, ponme a las cosas y le voy a hacer por qué. ¿Por qué? No, pues, no le voy a decir. Ajá. Ponme a las cosas y le voy a acuñar por él. Ah, bueno. Un dólar es por cada jugador, creo yo. En la mochila ando yo. En la mochila no puedo, no, vos. Aquí ando, aquí ando. Aquí ando. Y ni sabes cómo se juega eso. Este es mi moneda. ¿Cuál es mi moneda? ¿Qué pesqueta? Ahí no los agarra, vos. Ahí está uno. Un win. Ahí está para Tuntún. Agarralo. No las agarra, vos. No las agarra, vos. No las agarra, vos. No les gusta la de allá, la de allá del campo. Tuntún ya está jugando, hermano. Enano, dispare, hijo. Ah, ya la regó. ¿No lo agarró? ¿Y ya está al tato? ¿Ah? Si el tío baja, crees. No me metieron el jugado, fe. No, bebo. Si este no lo agarra. Ah, ya se devanan al enano. Mira allá, eso es lo devanan. Mira allá, eso es lo devanan. No, vaya, para abajo. Eso, vea, eso enano. Ay, tío. Dale, David, dale. Se devanaron a Tum Tum. Ahí le tienes que ayudar. Los puntos verdes tienes que disparar. Te van a salir los puntos verdes. Ahí están. A esos puntos tienes que darle. Ahí va abajo, abajo, abajo. Vas. No te metas con cabina. Ahí me iba en el codo, en el codo, en el codo. Abajo, abajo, en el de la cintura. Ah, se lo dio. Ahí me vi a todos esos puntos que están listos. Nice. Nice. Y ya te matan. Mira lo que tienes de vida. Se lo dieron, camarada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Aquí después te pide el doble, después de dos horas aquí esperando. Ah, vamos. Acá va, va. Va, pues entonces, en todo eso nosotros vamos a ir grabando. Esperarlo ahí. Va, va, va. Mira. Mira, ahí está. Mira, mira, por favor. Mira, ahí está. Mira, ¿te acordás del primer video que hicimos, po? Mira. Mira, pues ahí anda esta vista todavía, mira. 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 Ahí está Chicas Plus. Ahí está Chicas Plus. Sí. ¿Y ustedes las de Chicas Plus? Sí. ¿Y a dónde están todas? Allá están. Y un gusto saludarlas. Ay, que alegre. Bueno, entonces en el próximo video, bicho, vamos a saludar a Chicas Plus. No, no, ahorita no las saluden, no las saluden. No. Entonces, ¿quieren que volvamos con el próximo video? ¡Tú, modelo!